Que bueno mis queridos combis como estan? Yo soy el Charmin y sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Counter Strike Go Asi es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno señores ya saben que C-C-C-S Go O bueno yo mejor les digo Counter Strike Porque la verdad me cuesta mucho trabajo pronunciar el otro nombre Pero bueno, Counter Strike señores recuerden que esta totalmente gratuito Que bueno, ha abierto ya sea bien lo que son sus servidores Counter Strike ha abierto lo que son sus servidores Sus servidores perdón Y se ha vuelto un juego totalmente gratis Recuerden que este juego únicamente es para la plataforma de PC Y bueno la verdad es que como ahora todo mundo se quiere pasar a la consola Pues no dudo que en un futuro también lo pasen para la consola Pero bueno, mientras esto sucede chicos Estamos ya sea bien en la plataforma de PC Y pues bueno es un juego que esta totalmente gratis Lo puedes ir a descargar de la pagina de Steam Asi de que vamos a hacer un pequeño corte aqui chicos Y nos vemos en una partidita casual Ya sea bien de este grandisimo juego de Counter Strike Que esta totalmente gratis para la plataforma de PC Asi de que, vamonos chicos Hacemos un pequeño corte aqui Y nos vemos en la partidita Correla Manolo Corremela El gameplay idiota, el gameplay Pues bueno confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Ya estamos dentro de la partidita Asi de que, pues bueno Venga vamos a Espérenme, espérenme, espérenme Eh, déjenme comprar una aturdidora Una de humo y una granada Vale, perfecto Estamos dentro de la partidita chicos Asi de que vamos a ver que tal se nos da Lo que es la partida del dia de hoy Vamos por esta zona Vale Eh, me parece que todos están por aca De este lado Vale Una granadita ahi Lanzamos la aturdidora Lanzamos la aturdidora Vale, 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 vale Acabo de ver Vale, vale Hay un compi Hay un compi ahi Vale Pues creo que se achicalaron a todos ahi Jejejeje Creo que han matado a todos chicos eh Creo que han matado a todos La verdad es que no lo se Pero creo que han matado a todos Eh, hoy sigo escuchando disparos Pero pues bueno La verdad es que yo no me entero De absolutamente nada Vale, compramos una aturdidora Perfecto Venga vamos Ah cabron me equivoque de lado Jejejeje Era pal otro lado Vale, perfecto Vamos por aca Que lo mas seguro es de que haya gente ahi Entonces Bueno, pues hay que tener un poquillo de cuidado Hay que tener un poquillo de cuidado Vale Agarramos aqui la Si, ya sabia Ya sabia Vale Ah, no puedo creerlo No puedo creerlo Porque los compis se atravesaron ahi Vale Eh, creo que no hay otra forma de poder girar Vale Creo que voy a tener que ir por aca De este lado Hay que tener cuidado Porque acabo Veo que acaban de matar a unos compis Vale Si mal no recuerdo Creo que se puede abrir esta puerta Excelente Vale Vale Creo que puedo darles la vuelta Sin que me se den cuenta Vale Vale Pues no pude hacer absolutamente nada Señores Todavia queda Eh Creo que queda Todavia Cuatro de mi equipo Si exactamente Quedan cuatro de mi equipo Nos han plantado la bomba Venga chicos Venga chicos Venga chicos Venga chicos Desactiven 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 Por piedad Por piedad Desactiven No lo puedo creer No No desactivaron Compis Vale Perfecto Bueno vamos a comprar Vamos a comprar otra vez Vamos a quitar esto La aturdidora Saben que La de humo Realmente siento que no me ayuda bastante La de humo Realmente siento que no me ayuda bastante Entonces Ya no voy a comprar las de humo Por ahora Vale Ya no voy a comprar las de humo Vale Perfecto Andale Así mas o menos Una granada Toda derechueca Nos puede Funcionar Ok Vale Muerto Ok Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Tenemos la flash Todavía Tenemos la flash El compi Está allá arriba Vale Nos hemos chutado A este compi Hay que tener cuidado Que todavía hay otro Allá arriba Todavía hay otro Compi Muerto Señores Muerto Pero que Pequeña baja Me acabo de hacer Ahí chicos Pero que baja Me acabo de hacer Ahí Vale Perfecto Creo que ahora Si me puedo comprar Mi m4 Vale Perfecto Compramos Nada mas Compramos esta Vale Vale Vamos por acá De este lado Que espero que no haya Absolutamente Nadie Bueno Espero que no me maten Antes de lanzar La pichi granada Compadre Espero que no me maten Antes de que lance La pichi granada Vale Lanzamos ahí La granada Parece que no matamos A nadie No lo maté No lo he matado No lo ¿En serio? Es que de verdad Es que de verdad Compi De verdad Es que no te mueres Bueno 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 Que hay dos Que hay dos Que hay dos Vaya Vaya que no pude Vaya que no pude Chicos Pero ya nada mas Quedan cuatro Del otro equipo Ya nada mas Quedan cuatro Del otro equipo Así es de que Venga Vamos a ver No se como Habre solucionado Esto De que cada vez Que me mataban Cada vez Que me mataban Me ponían A ver A los enemigos Contrarios Bueno A los enemigos Al equipo contrario Entonces ahorita Ya cada vez Que me matan Ya me pasan Directamente A lo que es Este Mi equipo Pero pues bueno Esperemos que Todo vaya Bueno Todo marche bien Esperemos que todo Marche bien Y la verdad es que Este gameplay Lo quiero subir Completo chicos Lo quiero subir Completo Porque quiero Quiero ver Que tanto puedo subirlo O que tanto se tarda Si lo subo Ya sea bien A 60 FPS Porque quisiera subir Ya un gameplay A 60 FPS Hemos ganado La partidita Entonces pues bueno Esta vez Nada mas lo van a ver Por única ocasión A 30 FPS Y espero el próximo Espero el próximo gameplay Pero tengo 3000 Wey Ay 3100 Wey No lo puedo creer Wey Bueno en fin Vale necesitamos esto Entonces Pues bueno La verdad es que Quiero subir un gameplay A 60 FPS Para ver que show Así de que Espero que el próximo gameplay Que suba Ya sea bien De un juego de PC Lo pueda subir De manera completa Sin necesidad De hacer una edición Ni nada Y Eh Oh Vale Vamos Vámonos Vale 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 Órale Compi Es en serio Wey Es en serio No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Parece que ya lo mataron No se si Ah no No lo han matado Mira Ahora si me pusieron Ahora si me pusieron A ver al otro compi Wey No lo puedo creer Wey Vale Estos compis No saben que todavía Está allá En la parte de allá Pero es que también Por ejemplo En el mapa En el mapa Si lo puedes ver O sea si puedes ver Los signos de interrogaciones Que quiere decir Que hay alguien por ahí Entonces Pues bueno Si yo me pongo Del lado del equipo contrario Yo les podría decir Donde está Pero es que realmente No se como funciona Todo esto todavía Realmente no se como funciona Esto O sea no entiendo Por que yo si puedo ver A los enemigos contrarios A lo mejor si Se bloquea el chat Se bloquea el chat Y no puedes hacer Absolutamente nada Pero si estás Si estás por medio Del discord Si estás por medio Del discord Pues puedes decirles Fácilmente por donde están ¿No? Bueno eso yo quiero creer Ahora Yo veo que abren Así como una tipo Consola Bueno más bien Abren así como Un tipo Ahí matan al compi Vale perfecto Ahí está el otro todavía Perfecto señores Perfecto Yo he visto Que abren así como Una tipo Este Como se llama Que abren así como Una tipo pantalla azul No se como se abra Según estaba yo viendo Que Sabes que Me voy a llevar una OMP Me voy a grabar La aturdidora Y vamos a llevarnos Esto Yo he visto Que abren con una Pantallita azul Y ese pedo La cual bueno Yo no puedo abrir Supuestamente le puse Bueno se llama Consola Supuestamente Entonces Pues bueno Vale Vale muerto Compi No te metas Conmigo No te metas Conmigo Porque te puede Ir muy mal No te metas Con el chavit No te metas Con un Oh Mierda Wey Vale Oh wey 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 Bueno 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 Que el compi Está ahí arriba Vale No Y se atraviesa El compi Wey Y se atraviesa El compi Se atravesó El compi Le disparé A él Me salió Ahí abajo Dice Somos del pinche FBI Papu Somos del pinche FBI Papu Vale 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 Creo Creo que si no No me equivoco Vale 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 Se está armando La remambaramba Ahí Se está armando La remambaramba Vale 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 Creo que el compi No Wey Como es posible Wey ¿Cuántas bajas llevo? ¿Dónde estoy? Ah Llevo 7 bajas Ok 7 bajas 3 asistencias Y 5 muertes Jejeje Vale 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 Dale compi Dale compis Wey 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 Ahí está Ahí está Ahí está compi Bien 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 Chicos Bien Muy bien Ustedes Muy bien Quedan 3 contra 3 Y hay que tener cuidado Porque he estado jugando bastante rato Bueno no bastante rato Pero he estado grabando varias partidas De hecho este ya es como la cuarta vez que grabo este gameplay Espero que no salga nada mal Obviamente si lo están viendo es porque salió todo bien Entonces pues espero que no salga nada mal Madre mía Espero que no salga nada mal Y que pues bueno obviamente salga todo Que todo marche bien Vale Para que ustedes lo puedan ver sin tanto problema Compis se están plantando Miren eso es lo que yo no entiendo Por qué estoy viendo al enemigo Por qué estoy viendo al enemigo Si estuviera en discord con otro grupo Les estaría diciendo Wey está plantando Wey O sea ¿Estás de acuerdo? No No entiendo Como por qué Wey Wey No entiendo como por qué se agachan Sinceramente No entiendo como por qué se agachan O sea Si Tómala Andale O sea Si entiendo Wey Ya no hay nadie Wey 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 Desplanta la bomba No Este wey Este wey Ah Es que Uy Estaba Es que es lo que les digo Mira Ven Es lo que les digo O sea Estaba viendo Estoy viendo a los enemigos No sé por qué No sé por qué veo a lo que son los enemigos O sea Es que realmente no entiendo A ver Su fusil Pues es que realmente no No tengo otra cosa Vale Perfecto Vale Igual Podemos darle las vueltas Por acá De este lado Vamos 5-2 Vale Vamos 5-2 Vale 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 Perfecto Lo acaba de matar bien el compi Aguanta Aguanta Porque me aventaron a mi La de gas Wey Me aventaron la de gas Y obviamente no me dejaron ver Absolutamente nada What the fuck Cómo es que No lo puedo creer Vale 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 Ay Pero es que por qué me O sea ¿Saben qué es lo peor de todo? Que me flasheo yo Y a esos weyes No les pasa nada Eso es lo que me Eso es lo que me hace Me molesta wey Eso es lo que más me molesta Vean Vean cómo no les flashó Absolutamente nada ¿Vieron? O sea Es que cómo es posible wey Que a mí sí me flasheen Y a ellos no wey No mames Y eso lo he estado viendo Bastante en el juego Pero por qué me ponen acá Estos compis wey Ay no mames Ay vale 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 Este compi tiene 18 de vida Wey Están por abajo compi Están por abajo compi No wey No puede ser Señores Posiblemente perdamos la partida No puedo creerlo No se mueren No se mueren estos compas wey No se mueren estos compas No se por qué presiento Pero es que nosotros Creo que de hecho Nosotros no podemos No traemos la bomba ¿O sí? De hecho no traemos La bomba nosotros Vale vale Este compi Ya nada más queda este compi Contra esos dos No se Supongo que deben de venir A plantar a precisamente Esta zona Porque es la única zona Donde pueden plantar No lo se Supongo Si claro Claro De hecho ellos son los únicos Que pueden plantar Tendrían que venir a plantar Forzosamente a esto ¿No? Aquí Vale vale Ahí está Ahí está Ahí está Lo van a matar wey Cuánto que lo matan Cuánto que lo matan Mira Lo van a matar wey Sí Era de esperarse Era de esperarse Confi Vale Vale Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos por acá De este lado Traemos la granada Vale Traemos una granada Ay wey No mames ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale vale Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Pero es que ¿Por qué se atraviesan wey? Chinga wey ¿Por qué se atraviesan wey? Es que ¿Por qué se atraviesan wey? O sea Es que yo no entiendo eso Si tú estás ahí wey Si tú estás ahí ¿Por qué se atraviesan wey? Es que de verdad Es que de verdad que no entiendo eso What the fuck ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio wey? Ni siquiera Ay wey Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué me pasan al puto enemigo? No mames Me cago en todo Tómala No mames Otro Tómala wey No wey Pues no mames Ya nada más quedan cuatro wey No mames wey Y ya nada más queda un compi de nosotros Es que Es que a ver Yo no entiendo wey ¿Por qué se iba uno? ¿Por qué todo mundo se atraviesa wey? Es que de verdad wey No entiendo wey ¿Por qué todo mundo se atraviesa? Es que de verdad que no entiendo En serio No entiendo por qué todo mundo se atraviesa Cuando vas a Cuando estás ahí O sea Es que de verdad Es que de verdad A ver yo que Yo si mal no recuerdo Creo que había como No me acuerdo ahí Como que por donde podía pasar del otro lado No lo sé No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey Y nos van a dar la vuelta señores Y nos van a dar la vuelta O sea Es que no entiendo Por qué estoy viendo a estos weyes En vez de ver a mis compañeros Esto es frustrante De verdad chicos Es frustrante esto Si alguien sabe Cómo puedo cambiar esto wey De que cada vez que muera Cambiar a las cámaras De mis compañeros wey De verdad Se los agradecería Un montón De verdad Porque me O sea wey Es que yo no tengo por qué estar viendo A estos compis wey La verdad wey Y ve Ganaron los terroristas otra vez wey No puedo creer Que nos vayan a dar la vuelta Chicos No creo Es que no puedo creer Que nos vayan a dar La maldita vuelta wey Sabes que Vamos a comprar esto Compramos la aturdidora Y compramos la granada Hay que tener un poco De más cuidado Hay que tener un poco De más cuidado Hay que ser un poco Más cautelosos Vale Vale se me olvida Cambiar al cuchillo Vale 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 Beso beso No se murió No mames wey No wey La verdad es que no creo Volver a jugar este juego Chicos La verdad No creo volver a jugar Este juego La verdad wey Ya lo sé Ya lo sé que soy manco Ya lo sé que soy principiante Ya lo sé Pero por dios O sea digo No es la primera vez Que le dispara a un wey Todo un pinche cartucho O sea no es la primera vez Que le dispara a un wey Todo un pinche cartucho No es la primera O sea vean Y lo peor de todo wey Es de que la gente Con la que estamos jugando Se hacen cuentas secundarias De verdad O sea son cuentas secundarias Porque no pueden No pueden jugar Contra personas de mayor rango Porque no los pueden matar Están tan mancos Son tan noobs Que tienen que hacerse Cuentas secundarias Que tienen que hacerse Cuentas secundarias Para poder subir su nivel Porque de plano no O sea están muy Muy mancos estos compis Pero bueno En fin La verdad es que O sea Me he topado con compis Me he topado con los compis Que de verdad Les tengo que Esorrajar todo un cartucho O sea Les tienes que Esorrajar todo un cartucho Para poderlos matar A lo mejor Estoy escogiendo un arma mal A lo mejor El arma que yo estoy agarrando Es muy chafa No lo sé Me gustaría que ustedes Me dijeran Aquí en los comentarios Chicos Que es lo que puedo hacer Para matarlos Más rápido Porque Aparte de un headshot Ya lo sé Darles un headshot Otra cosa Para poderlos matar Más rápido Porque es que Es que de verdad Vale 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 ¿Vieron eso? Es que Vuelvo a lo mismo O sea Es que de verdad O sea Son tan mancos Chicos Chicos De verdad O sea Son tan mancos Que se tienen que hacer Cuentas secundarias Para poder sobresalir En el juego De verdad No lo puedo creer Compis Aquí hay atrás Uno Compis Están por atrás De ustedes Es que de verdad Creo que Creo que Ni siquiera puedo Chatear O sí Ah Sí Pero ¿Cuál es el? Creo que este Decir al equipo Decir al equipo Que ya están todos Muertos Les voy a decir Al equipo Que ya están Todos muertos Vale 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 Aquí va a venir Un compi Ahorita Estoy 100% seguro Que va a venir Un compi Aquí Vale 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 Creo que Hay un Wey Acá arriba No lo puedo Creer Wey No lo puedo Creer Wey Y era yo El último Y nos van A dar La vuelta Wey Y nos van A dar La vuelta Por mancos Nos van A dar La vuelta Por mancos En serio Wey No lo puedo Creer Nos van A dar La maldita Vuelta Por mancos Wey O sea Wey Yo he visto Wey Ah mira Ahora si pude Brincar Yo ahora si pude Brincar Wey Vale Vale Mira Estamos todos Aquí Wey Mira Estamos todos Vale 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 Oh my god Oh my god Vale 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 A lo mejor Algo Madre mía Se me olvidó El que estaba Allá arriba Era precisamente Por el que iba Precisamente Era por el que iba Wey Por ese de allá Arriba Vale Pues parece Que nos van A dar la vuelta Chicos No Es que de verdad O sea Está detrás de ti Compi No lo puedo creer Chicos De verdad No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Wey Que manco estoy Que manco estoy Señores De verdad Que maldito Manco estoy Vale Ya la verdad Es que ya no se Ni que chingados Arma agarrar A ver Vamos a agarrar esta Y no me alcanza Para nada Más que para una No me alcanza Para nada Más que para una Aturdidora Vale 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 Y no se muere Wey Wow Y no se muere Vale 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 Hasta que se muere Mira si estaba uno Ahí Wey No Yo la cagué Wey La cagué Por asomarme Wey Y es que me desespera Ver a esos weyes Que no son de mi equipo Wey Neta Wey Míralos 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 Como se atraviesan Wey Míralos Como se atraviesan Y es que eso es lo que pasa Eso es lo que al final pasa Wey Terminan matándolos Wey Porque se atraviesan Es que de verdad Vale Vale Chicos Venga Chicos Podemos Podemos ganar la partida Chicos No puede ser Nos acaban de eliminar A otro Nos acaban de eliminar A otro No lo puedo creer Mira wey Vale Dos contra dos Ya va este compi Mira Es lo que les digo Uy Buenísima Buenísima Ganamos Chicos Ganamos La maldita partida Wey Una partida Crítica Una partida Que parecía Perdida Esto se parece A la final Del Cruz Azul América Pero bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Espero que te haya gustado Lo que es Esta partidita Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ayuda bastante Y alegra Los corazones Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y también Recuerda que tenemos Discord También tenemos Discord chicos En el cual te puedes unir Para poder cotorrear Con toda la banda Confitera Así de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que les gusta Esto del Counter Strike Así es chicos Recuerden que el juego Está totalmente Gratis El juego Está totalmente Gratis Para la plataforma De PC Ok Y pues bueno Me gustaría saber No sé De qué manera No sé O sea Es que no sé Por qué No los mato Tan rápido No sé No sé Por qué Resisten Tanto No sé Por qué Tantas cosas Chicos Espero todo eso Me lo puedan dejar Aquí abajo En un comentario Algún arma Que me puedan Recomendar No sé X cosas Vale Todo lo que me puedan ayudar De verdad Es bienvenido Chicos De verdad Que es bienvenido Así de que Nos vemos Chicos Y hasta la próxima Bye bye Chau